El Chihuahua Llegó al gimnasio y me dice mi entrenador ¿Adivina qué enano? Me dice enano, ¿adivina qué enano? Y yo, ¿qué profe? No, pues vas a unificar títulos contra Takayama Y yo, no, pues me emocioné mucho Arrancó ya la contienda en esta pelea unificatoria Por el campeonato mundial de los mínimos El campeón de la... Yo recuerdo que yo salí bien tranquilo Y Takayama salió sobre de mí Nada más lo paré con una derechota ¡Pum! Y ahí sentí un piquetito en la mano Y me eché para atrás Y ya empecé a moverlo, a moverlo, a moverlo Y pues así llevamos la pelea Tranquilito el primer round Y luego llegó, y luego ya salgo Salgo a pelear Y luego le pongo como un tipo gancho Y lo pisé Y fue donde se cayó él Y ya fue donde dije Este vato no me va a venir a ganar aquí No me va a venir a ganar con mi gente Cada que se terminaba el minuto de descanso Empezaban chigua, chigua, chigua Se escuchaba bien chido Que era como si fuera un estadio ¡Viva! 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 ¡En erupción esta reina de Monterrey! ¡Viva! 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 Puro Monterrey, Nuevo León Hasta brinqué Ya no estuve la fuerza y no sé cómo le hice, pero brinqué. ¡Puro Monterrey Memoreo! ¡Francisco! ¡El Chihuas! ¡Gol Trigue! Gracias a todos ustedes por considerar que la pelea Chihuas contra Takayama fue la mejor pelea del año. Gracias. ¡Francisco! ¡Francisco!